No comen techo, vuelan bajo, balada triste de porreta, batacazos con más espina que espinazo Se asoma el trece, los negros gatos, mil más historias, canallas flacos, corazones en apneas con agua tibia Beliveas en el huerto, plantando siria, escucha niña, la píldora o la línea, 28, 400, no se busca amor, solo familia Andan perdiendo los estribos en un mundo nulo, acumulando mierda visceral y nudo Son las palabras que no dicen por las que se comen, recordemos que la mierda no congenia con perfume El bazooka de Axel Foli contra la Gobi, si no te llueve, si no te cabe, si se te trama Amor y droga como el cigala, andan apañando medio pollo por las corralas Cada uno con su reloj, tú sabrás si lo inviertes en droga o en chupar pollas O en cambio luchar contra todo, salir a flote, no te engañes, no te olvides de ti Si pide lo que necesito, yo ya ando buscándome el hueco Cifras, nervios y esqueleto, lo dogmático es lo recto y sabes lo detesto Si quieres conformarte, confórmate tú, y tú, y tú, en mi pacto Belzebú Me ando preocupando de mirar a la luz, no de los dedos en cruz, no, no Abogados al desastre, al ninguna parte, la vuelta al parque al llegar tarde Yo, haciendo el pardo, pidiendo un parde, quitándole el sillín al tamte Ni tanto que desechar, que el tiempo borra todo y eso me jode Aunque mejore, no es que me torre, ni que me encoñe El hueso duro, el fruto vano, el grueso de saber que es lo que piso y lo que gano Que vuelva al sueño, la vuelta al verde entre marrones Que veo muy negros líos y trileros Volví a sacarme grados de los vasos conductores Alma de mal de mil de amores, no te demores, no compré flores Pero tengo limpio los cojones y quiero el oro, no marrones Mamonas, vámononos ya, el dolor es barro y lo escupo en guap A LFA, encrucijada mental Pille mi reloj, le faltaban las agujas No sé qué mierda os dije, pero yo ando a oscuras Salí a flote, pero pedí a la deriva y los consejos perdíos, eh Si pide lo que necesito, yo ya ando desorbitado y seco Tiza, psicóticos y quieto, lo errático en mi cuerpo Y sabes lo merezco, si quieres avanzar, pídate tú En mi cuerpo voodoo, me ando desquiciando, jodiendo en el bus Del rap al punk, esperando un obús, sé, sé